Nosotros en estos últimos días hemos recibido una nota del señor Juan Costa, que es el Secretario de Turismo de aquí de Santa Rosa de Calamuchita, donde nos invita a la gente de la departamental, a la Jefatura Departamental, para que brindemos una charla a los asesores de turismo y le hagamos algún tipo de recomendaciones en materia de seguridad para que ellos puedan brindar al turista en forma espontánea, cuando van a pedir algún tipo de información de los distintos lugares para visitar. Es así que está prevista para el día de hoy brindar una charla junto al Comisario Inspector Rodríguez. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas? Bueno, las recomendaciones básicas para los turistas es circular con precaución por las rutas, partiendo de esa base, debido a que en distintos lugares va a haber controles vehiculares, usando todas las medidas de seguridad, las luces encendidas, los cinturones, a esa parte ya se ha dedicado la gente de caminera que dictó la charla ayer. Nosotros vamos a decirles, de acuerdo a las estadísticas que tenemos y los lugares que han sido conflictivos en la temporada pasada de verano, donde ellos van a poder tener mayor precaución cuando dejan los vehículos estacionados a la vera del río o se alejan para llegar al cauce del río, o más precisamente, que no dejen sobre los asientos muchas veces elementos de valor, tales como cámaras fotográficas, carteras y demás, porque en algunos sectores del valle, obviamente con mucho menos cantidad en cuanto a porcentajes, se habían cometido algunos hechos. Entonces, para que no tenga que la gente irse mal de las vacaciones que viene a disfrutar y demás, siempre está bien que se realice la recomendación de dónde deben estacionar, qué precauciones deben tener, igual para la gente que alquila cabaña, la gente que va a los hoteles, la gente que va a sacar dinero de los cajeros automáticos, va a ser una recomendación en general para la gente que visite el valle de Calamuchita. Cerrar los lugares que uno alquila porque a veces uno se relaja y no lo hace, quizás deja las ventanas abiertas o también, seguramente van a hacer hincapié en eso. Exactamente, sí, mucha gente viene acá y copia la modalidad de la gente de acá, porque los lugareños hay gente que todavía duerme con la puerta sin llave, Santa Rosa es una ciudad tranquila, se ha demostrado también que se han bajado los índices delictivos, pero de toda forma hay que hacer recomendaciones para que no tenga ningún sobresalto el turista y bueno, yo creo que si nosotros le informamos bien a los operadores turísticos, ellos van a poder transmitir sin alertar y sin asustar al turista de cuáles son las recomendaciones que con mínimas que sean, pueden hacerle pasar un buen periodo vacacional sin tener que lamentar la comisión de algún delito. En el verano, ¿cuál es la mayor preocupación de la policía? ¿Dónde está el foco de preocupación? Bueno, el foco de preocupación de la policía es para todo el valle de Calamuchita, yo voy a hablar precisamente de lo que es aquí Santa Rosa, efectuando buenos controles, la salida de los boliches, el patrullaje por los barrios, llámese con móviles policiales, con personal de infante, ya los ha adelantado el señor jefe departamental de que vamos a tener un buen número de efectivos recién egresados, más móviles y demás, para cubrir todo el valle de Calamuchita y lo que hace a Santa Rosa y los cuatro destacamentos que están a mi cargo, ya he estado hablando con los jefes comunales y el intendente, ¿no es cierto?, en el caso de Yacanto y el intendente local, para el tema de alojamiento y la cobertura que se le va a brindar a Santa Rosa y al valle en general va a ser bastante buena si nos dan los números que nos han prometido.